Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en CheckOnline Vamos a ver un nuevo episodio de Hype Projects Chicos, esto ya se vuelve algo para mí natural O sea, estar grabando todo el tiempo es natural Así que vamos a ver ¿Qué nos tocó? ¿Qué nos da? Este tema Ok, veamos Voy a bajar un poco esto Porque creo que ahí no va bien Ahí va mejor Y en el episodio anterior Nos pidieron Profesionales jurídicos 3 Profesionales médicos 3 Profesionales de economía 3 Profesionales creativos 3 Y la verdad, en serio Esto ya es a otro nivel Ya estamos hablando de De algo a otro nivel Diría yo Vamos a ver Entonces Yo en algún momento dije Bueno Quiero Oficinas Creativas Quiero servicio de consejería Quiero servicio de impresión comercial Entonces quiero ir a un restaurante que sirva cena Y eso es algo que yo no No he visto hasta el momento Y la verdad que va a traer mucha Es una cafetería Entonces hay unidades que se van echando a perder Con el tiempo Estas unidades están estropeadas Dice Sirve desayuno y comida Sirve comida Voy a hacer eso Y ahí yo lo sé Porque a lo mejor voy a tener que empezar a Un poco empezar a cambiar el tema De las tiendas De las tiendas No tener tantas la verdad Porque Para que Sirve comida Hasta ahora Hasta ahora nos va bien No nos va nada mal Necesito la mayor variedad De las tiendas que sirvan cena Entonces yo creo que voy a Sí Voy a taladrar un poco Esto que es Sirve comida No puedo tener Dos restaurantes No puedo tener dos restaurantes Iguales Y aquí me va a causar Problemas Café y desayuno 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 y comida Ok Entonces Voy a Voy a sacar Todos esos restaurantes Que no me sirven de nada Y simple y llanamente Voy a dejar Dos Esto También lo voy a sacar Y lo voy a colocar ahí Entonces Tenemos que saber De que Esto sirve Desayuno y comida Entonces Desayuno Café y desayuno Nada más O sea Una cosa no No Contradice a la otra No Entonces Veamos que nos piden Porque igual es importante Leer que es que nos piden Necesitamos un servicio De agua Embotellada Estamos secos Necesitamos agua Para Carmar lacer Entonces Servicio de aguas Embotelladas Ok Entonces Hay que ver Hay que ir viendo Que nos piden La verdad Y que es posible Y que no es posible Yo creo que Yo creo que claro Solamente los de arriba Van a Van a molestar Con el tema De las aguas Embotelladas Pero no importa Es lo que hay que hacer Y es lo que hay que hacer No 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 vamos a Discutir el tema De si le damos O no le damos Agua embotellada O no A los clientes ¿Quieren agua embotellada? Bueno Se les da Agua embotellada Mientras que sigamos Con plata No hay problema El agua embotellada Puede estar Y esto Te pide Tres estrellas Entonces Tengo mi Mi pequeño Mi pequeña duda Ahí con esto La verdad Restaurante La zona de comida Si les da Yo no hay comida De si Ahora lo tengo Café Ciudad Arriba Entonces Nada de eso Es lo que ellos Me están pidiendo Por lo menos Nada de lo otro ¿No? Obviamente Vamos a perder Inquilinos Podría decir así Porque hemos destruido Algunos Algunos Restaurantes Entonces Vamos a ver Que nos piden O que otra cosa Nos piden Los de buffet Nos piden Todos esos Te piden Tres estrellas O sea Mayor variedad De restaurantes Que sirvan Cena Al menos ¿Qué dice? Farmacia Necesita Al menos Una Entonces Acá hay varias Cosas Que Servicio Informática Bueno Hay un montón De servicios Este juego Realmente Muy amplio Almacén Yo no sé Si sea necesario En un almacén En este momento La verdad Con el agua Embotillada Y toda esa cosa Estas son oficinas Creativas Que pagan Muy bien Y las voy a utilizar O sea En este piso Voy a poner Solamente Oficinas Creativas Nada más Están muy arriba Del estándar Ese precio Así que no Nos va a venir Bien Más Más Plata Entonces Que dice Has acumulado Suficientes interés De los medios Para empezar A una nueva Campaña Mediática Haz clic En el mediador De interés En la parte Inferior De la pantalla Ok Haz completar Contratos Se necesita Más gente El pago Ok Entonces Me está diciendo Dos cosas Una Aquí Entonces Me dice Tienes 52 interés De los medios Invertir Invierte interés En una campaña Mediática Para darle A tu edificio Un impulso Adicional Los efectos De una campaña Mediática Duran 24 horas Esto aumenta La satisfacción De todos Los residentes De los pisos Costes Funcionalmente Infectura 50% Menos Debe ser Aumenta La satisfacción De todos Los trabajadores De la oficina Pero esto Me lo voy a guardar Eso es Dura solamente Un rato Y no Desbloquea Obras de arte Pequeña Los cuales Proporción Uh No me estoy No me veo Me borré Ya me borré Del mapa Y no me di ni cuenta No me había visto En serio ¿Cuánto rato Llego así? No sé No lo sé No lo sé Voy a Chequear esto Un poco Ya Entonces Ahora si me veo ¿Cuáles proporcionan Un pequeño Potenciador De prestigio? Ok Entonces Me dice que Los cuadros O Las Cosas que Podamos Podamos poner Extras Generan Prestigio Así que Wow 5.000 Dios mío Qué caro Ya bueno No voy a poner otro Porque es muy caro Así que Eso Vamos a ver Qué hay acá La comisión De la planificación De la ciudad Ha decidido Que usó En esta lista Para seguir Desarregando Y que Tome La iniciativa De conseguir 100 personas 100 personas Tengo 50 Así que no Por ahora No van a Haber más Entonces lo que me preocupa Es poder conseguir Esto En serio Es como que Profesionales Juristas Juristas Médicos Económicos Una farmacia Eso te piden Mucho más O sea Yo creo que Los que Podría Tener Serían Esos Pero necesito Restaurantes Que Ah Ya me lo dieron Que sirvan Cena Un restaurante Que sirva Cena Comida rápida Cafetería Bocatería Buffet Platos Calientes Y fríos Cafetería Restaurante Comida rápida No Dos estrellas Buffet A ver Que haga De alta Categoría Sí Bien Comida Bueno Esto me conviene Yo creo Entonces yo creo Que con eso Voy a llegar A lo que estoy Deseando llegar Espero Está al principio Eh Y seguramente Va a causar Un revuelo Ahí Eh Seguramente Pero 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 Es lo que se necesita Así que Como digo Se van a quejar Y van a decir Que a lo mejor Tal vez Sirvan cena Sirven comida Sirven comida Entonces Ese es muy grande Muy bueno Se ve Por lo menos Comparado A los Otros Que tengo Y vamos A revisar Eh Que otra cosa Hay Comida Y cena Miren Eso es lo que Estoy buscando Entonces No voy Ojo No voy a quedarme Con eso Voy a perderlo A la mierda Con los pastores Y voy a perder eso Entonces ¿Por qué? Porque no quiero Tener tanta competencia Quiero No quiero Que mis restaurantes Pequeños Sean tan afectados Por La construcción Demasiada De demasiadas Cosas Entonces Eso Eso afectaría Muchísimo La economía De ellos Por lo menos Y no es la idea No quiero que Me se afecte La economía Quiero que Puedan seguir Funcionando Bueno Mediante Van a tener Obviamente Un Competición Entonces Dicen Comida Y cena Eso es lo que yo necesito Comida Y cena Comida Y cena ¿No? Eso es lo que estamos Buscando Nosotros Entonces Eso Tiene un problema ¿De qué? De agua No tiene agua No importa Eh Ok Necesita agua Y eso es algo Que ya tengo que Empezar a pensar En Y no voy a pensar En pequeño Eh No tengo mucho dinero No voy a A decir Que soy millonario Porque no lo soy Eh Entonces Voy a necesitar Obviamente Ampliar En En Uno Mi Economía O sea Mi edificio Eh Para poder Prestar Servicios Indicados Hacia El empleado ¿No? O sea Hacia La persona Que me está pagando O que Si me está pagando Por tener Su restaurante En mi edificio Entonces Como me está pagando Por tener Creo que no es necesario Tener otra acá Así que voy a Creo No estoy seguro Si fuera necesario Lo pondría Pero me parece Que no Pareciera que no Entonces Ahora si Hay comida Y cena O sea Hay cena ¿No? Entonces Ahora si están felices Y se dan cuenta Y dicen Oh Increíble Entonces Estos tipos Son tipos Grandes Me van a pagar Bastante Estar cerca Del ascensor Es algo positivo Me dice Wow Voy a parar esto Un poquito Porque no No hay que No 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 Pausa Estas cerca del ascensor Que no Trabajamos sin electricidad Y no podemos Trabajar sin Telefono Si está bien Yo entiendo No se preocupen Es algo que Tengo que solucionarlo En el momento Porque En su momento No lo No lo pensé Caballeros Entonces Tienen que entenderme Sin luz Y sin teléfono Entonces ¿Cuántas líneas Tengo acá? Ya Así que nada Chicos Yo creo que Eso va a ser Por el día de hoy Ya me pasé Y me estoy pasando Regularmente De 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 lo que Normal juego Así que nada Eso ya saben Suscríbanse al canal Déjenme like Comenten bajo el video Y los veo en un próximo episodio De Project Hides Cuídense